Bueno, uno de nuestros suscriptores, suscriptoras, es Pila Máquina. Nos pidió hace unos días que hiciéramos este vídeo, así que, pues para ti Pila, lo llevas esperando varios días, aquí lo tienes. En México estas cosas se llaman fútbol estufa. La verdad es que el concepto me gusta. O sea, si hay alguien de México o alguien sabe por qué se llama así, este tipo de fútbol, la otra cara del fútbol, pues que nos lo ponga en los comentarios y así aprendemos todos. Porque el concepto, yo sé cuál es, pero no sé cuál es el origen. Así que, pues mira, una cosa más que aprendemos todos. Para poder hablar de fichajes, renovaciones, tener en cuenta que esto no hay realmente nada oficial. Porque si hubiera oficial, diríamos, pues no son rumores, son noticias. Noticias que están confirmadas por el propio Real Madrid. Claro, todo esto, pues no lo está. Entonces, es una mezcla de rumorología, una mezcla de cosas que me llegan y otra cosa de cosas que parece que van encajando. Lo que es rumorología y lo que me llegan cosas del club, pues os lo vais a tener que imaginar vosotros porque yo no os lo voy a decir. Lo que yo sí encajo con piezas, os lo voy a decir y os voy a decir el por qué. Lo primero que vamos a hacer, que os sonará a algunos que lleváis tiempo siguiéndome, es identificar a los actores. Ya sabéis que esto es de formación profesional. Lo primero, evidentemente, son jugadoras. Y me refiero a jugadoras en general. Otro es el club. Hay un tercer actor que son los representantes. Los representantes que, bueno, por decirlo de una manera sencilla y simple, tienen su mercancía y la van enseñando. Entonces, tener en cuenta que a veces ciertos rumores salen de los propios representantes porque les interesa para tener cierto margen en la negociación o incluso por subir el precio en una competición entre clubs. Por parte del club, lo que tenemos que tener claro es las posiciones que nos interesa reforzar o lo que nos parece que habría que reforzar. Y de acuerdo con esas posiciones, pues veremos si hay jugadoras que cuadran o no cuadran. Si suponemos que Ana Rosel en verano se va a marchar, no parece muy lógico que sea ella la que esté haciendo la estrategia de fichajes para el año que viene. ¿Por qué? La primera cosa que vamos a hablar es que yo, desde luego, no me espero ningún fichaje en invierno. ¿Por qué? Pues fijaros cantidad de fichajes que se realizan en invierno. No solamente en el femenino, sino en el masculino. Es algo que me da lo mismo. Hay un montón de fichajes. Sin embargo, que realmente hayan impactado en segunda vuelta, yo recuerdo a bote pronto dos en los últimos 20 años. Seguro que a vosotros se os ocurre alguno más, pero en comparación con el volumen de movimiento en transferencia, el porcentaje de éxito no suele ser muy grande. En el caso del Real Madrid, además, estamos hablando de que tienen que ser jugadoras diferenciales. Claro, ¿cuántas jugadoras diferenciales se pueden fichar en invierno? Es muy raro. Si es diferencial, lo normal es que su club no la quiera vender. Salvo que haya un problema muy gordo y haya que deshacerse de ella de forma inmediata. Casos de ese tipo contados con los dedos. Así que, si no va a haber fichajes en invierno, nos vamos a tener que esperar al veranito. Sí es cierto que se está acercando el 31 de diciembre. Hay muchas jugadoras en el mercado del fútbol femenino que tienen contratos muy cortos. Yo, por lo que estoy viendo, suele ser muy, muy habitual tener contratos de 1 o 2 años. La consecuencia de eso es que se acaban los contratos el 31 de diciembre y empiezan el 1 de enero. ¿Por qué contratos cortos? ¿O por qué se está tendiendo a contratos cortos? Bueno, vuelvo a repetir, esto es algo que da igual que sea femenino que masculino. Bueno, antiguamente había contratos muy largos y luego venía el club de turno, ponía un montón de pasta por delante y se llevaba al jugador. ¿Qué ocurría con esto? Primero, que costaba un dineral. Segundo, que ese dineral que costaba lo entregabas normalmente a un rival directo, con lo cual ese rival directo tenía dinerito para reforzarse y no molaba tanto. Con jugadores que se terminan contrato, en realidad no son fichajes gratis, no suelen ser fichajes gratis. Hay una serie de comisiones, comisiones que se lleva el representante, comisiones que se lleva el jugador o la jugadora. Claro, el dinero pues es inferior, no cuesta tanto como entregar también el dinero a otro club, pero gratis no son, partamos de esa base. Y segunda base, y una de las más importantes, es que tú no entregas dinero a tu competidor. Así que cada vez más se están tendiendo a hacer contratos cortos y hacer fichajes con los jugadores ya libres de negociar. Esa libertad de negociar se produce el 1 de enero. Por supuesto, para poder cumplir la ley, la negociación y la firma de los contratos se tiene que hacer a partir del 1 de enero. Pero esto es importante, tú no puedes hacer la contratación de ningún jugador o jugadora antes del 1 de enero. En el caso del Real Madrid, además, no sabemos qué presupuesto va a manejar el año que viene. Se supone que se incrementará, sobre todo por el rendimiento que se ha dado este año en Champions y que va a aportar dinerito fresco en las arcas. No sabemos tampoco si va a haber un patrocinio exclusivo en el femenino. De momento no se ha anunciado y hay otra tercera variable y es la clasificación de Champions o no. Si os digo mi opinión, creo que nosotros llegaremos a Champions, pero sí es verdad que en estos momentos hay cierta incertidumbre. ¿Qué significa? Pues que a lo mejor esa incertidumbre de no jugar Champions tal vez pueda parar a alguna jugadora esas ganas de fichar. Que a lo mejor ficharía, no sé si con los ojos cerrados, pero sin esa seguridad de Champions, que por otro lado realmente nadie te la puede dar, ni en el Real Madrid, ni en el San Benito FC, pues firme con un ojo abierto y el otro cerrado. Bueno, y después de esta pedazo de cacho de introducción enorme que me ha salido de, yo qué sé, chorropecientos minutos que llevamos ya hablando, vamos a hablar de esas jugadoras que podrían venir para este verano. Bueno, parece que hay una en concreto que está a falta de la firma y el anuncio público. Y esa jugadora es Toletti. Juega en el Levante, es centrocampista y tiene 26 años. Como también dijimos en otro vídeo, en este canal, para los que sois suscriptores, seguidores y veis este canal de forma habitual, hablamos también de otra jugadora que es Caroline Ware, que dijo que ella se sentía madridista y que siempre se imaginó jugar en el Real Madrid. Ya dijimos en aquel vídeo que este tipo de declaraciones, pues no son gratuitas, van con una intención. Caroline Ware tiene también 26 años. Es medio centro, puede jugar de medio centro o de medio centro defensivo. Y eso sí, tiene un pero, que es el contrato. La verdad es que tiene un contrato bastante alto. Yo no sé si el Real Madrid está por la labor de tener unos contratos muy altos hoy por hoy. En el femenino tienen también una escala de sueldos, igual que en el masculino. Eso es algo general, es una política de club que no se van a saltar. Y por lo tanto hay una serie de rangos salariales que, de acuerdo a unos niveles, a unas variables objetivas, pues entrarás en un rango o en otro. En el caso de Caroline Ware, que es una gran jugadora, pues no sabemos si el Madrid estaría dispuesto a hacer ese esfuerzo. Otro nombre es Freja Olofsson. También juega de medio centro, puede jugar por interior derecha y tiene 23 años. Esta jugadora, que es sueca, juega de Internacional Sub-23 con Suecia. No es titular en el Senior, pero es titular en el Sub-23. Otra jugadora es Lena Overdorf. Con 20 años, juega en el Wolfsburgo y es bastante polivalente. Esta jugadora puede jugar de medio centro, de volante por la derecha, de centrocampista defensivo, de lateral izquierda también. Pero en los mapas de calor de Champions, porque en la Champions sí que tenemos estadísticas un poco más profesionales, no como en la Liga de Vierdrala. Pues en los partidos de Champions, su mapa de calor está siendo de volante derecho. Bueno, el caso de Overdorf, que son 20 años y juegan en el Wolfsburgo, es una de las jugadoras más destacadas del Wolfsburgo y en particular hizo dos partidazos. Una contra la Juventus y otra contra el Chelsea. Otra jugadora es Deina Castellanos. Deina es delantera del Atlético de Madrid. Conoce la Liga de Iberdrola y su posición es delantera. No sé si os acordáis de un pequeño lío que montó uno de los socios de la agencia Unique Team. El famoso gol de Naikari que en Twitter quiso reclamar para este y que yo creo que fue una grave equivocación por su parte. Bueno, Unique Team pues tiene como, bueno, tiene varios competidores, ¿no? Tiene la LTA Agencia y luego hay una agencia muy gorda, muy grande en el ámbito del fútbol femenino que es AV Sport. Bueno, AV Sport, para que os hagáis una idea, representa a Moller, por ejemplo. Y representa también a Melin Gerard. Esta agencia, que es una agencia francesa, una de sus primeras operaciones en España fue precisamente la de llevar a Melin Gerard al Real Madrid. AV Sport ha visitado varias veces al club. Una de ellas fue muy reciente, el 16 de noviembre. Como ya os he dicho al principio del vídeo, pues bueno, viene, pregunta necesidades. Este es mi catálogo, este es mi folleto, estas son las cantidades de jugadoras que tengo. Se me ha caído algo por ahí, no sé qué hablo así. Bueno, jugadoras que tiene AV Sport, pues por ejemplo, Uy, perdón, qué he dicho. Ada Egerber o Damaris Egurola. Ahí lo dejo. Comentaros también que el Real Madrid, pues suele trabajar bastante bien con representantes que trabajen a ritmo y que vayan todos remando en la misma dirección. Y con intermediarios que suelen poner cosas complicadas o enturbian las cosas o generan ruido, pues no les suele gustar trabajar y las relaciones tardan en volverse a engrasar. Lo digo por representantes como el de Sofía Jacobson, Hanraui. Sí, ese tipo de cosas no suelen gustar en el club y ya digo que suelen enfriar a ese tipo de representantes y por lo tanto sus representadas o representados o ambos, pues no suelen ser muy bien vistos por el club. Bueno, para que vengan jugadoras, pues otras tienen que salir. Porque estos no son cromos, esto no es, o sea, voy acumulando y como a veces hace marca, pues doy 3.000 nombres y de esos 3.000 nombres alguno acierto y digo, pues como adelanto marca, fulanito llega al Real Madrid. Bueno, en este momento, pues me salen 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 jugadoras que acaban contrato. Mirad, ¿quién acaba contrato en el 2022? Y por lo tanto podrían empezar a negociar con cualquier club el 1 de enero. Misa, Kenty, Ivana, Babs, Claudia, Olga, Corredera, Maite, Tere, Kathy, Asjani, Cardona, Malena. Bueno, de estas hay interés y parece que ha habido ya alguna llamada, algún acercamiento antes de este 31 de diciembre, claro, porque yo no sé cuándo estás viendo este vídeo, pero este vídeo está hecho antes del 1 de enero. Se ha hablado con Misa, se ha hablado con Olga, se ha hablado con Maite, se ha hablado con Tere y se ha hablado con Cardona. Con las demás, por lo menos, de momento, no parece que haya habido acercamientos. Sin embargo, os voy a contar un par de cosas interesantes. Si os acordáis, en el caso de Misa, Sanitas la contrató como uno de sus personajes públicos. Sanitas es partner del Real Madrid. Bueno, partner, socio, digamos, de alguna manera, socio clave del Real Madrid. Sanitas lo veréis cuando se hace un reconocimiento médico a un nuevo jugador, ya sea de fútbol, de baloncesto o una jugadora, en el caso del femenino. Bueno, pues es Sanitas quien hace ese reconocimiento médico, se hacen fotografías dentro de la clínica y demás. Bueno, Sanitas, pues tiene a Sergio Llull, por ejemplo, como imagen corporativa. Pues Sanitas contrató a Misa, pues hará un mes, mes y medio, como representante de mujeres en el deporte. Es un movimiento que, bueno, visto en frío, no tiene por qué, pero desde luego se ve que hay un acercamiento claro entre Misa y el Real Madrid. Misa quiere quedarse, el Real Madrid quiere que se quede. Hay un primer paso, que es que Sanitas la ha contratado. Yo creo que si la cosa estuviera lejos de concretarse, Sanitas no lo hubiera hecho. Entonces creo que es cuestión de flecos y de que salga oficialmente. En el caso de Kenty, pues sucedió algo parecido, pero con Adidas. Supongo que lo sabréis, pero Adidas es la marca que viste al Real Madrid. Las camisetas y los chándalos, la ropa de calentamiento y demás, es de Adidas. Pues Adidas ha contratado a Kenty Robles. Como en el caso de Sanitas, Adidas es sponsor del Real Madrid, da también mucho dinero. Y es un movimiento que, como el de antes de Sanitas, hombre, no quiere decir que Kenty Robles haya renovado ya con el Real Madrid, pero desde luego es un acercamiento interesante. No definitivo, pero que sí que da una pista de que, por lo menos, hay un acercamiento. Dudo mucho que si Kenty Robles fichara, por ejemplo, por el Barcelona, porque el Barcelona no trabaja con Adidas, trabaja con Nike, pues, hombre, una jugadora de imagen Adidas en un club de Nike no es imposible. Casos se han dado, se han dado muchos. Mismamente, Ronaldo, no Cristiano Ronaldo, sino Ronaldo, era imagen de Nike y terminó fichando por el Real Madrid, que era Adidas. Entonces, no es condición necesaria, pero ayuda. En el caso de Asjani, que termina contrato en el 2022, hay un acuerdo de un 1 más 1. Parece ser que en ese contrato de más 1, con el que nos iríamos a 2023, pues, hay un incremento de sueldo. Bueno, aquí, y volvemos otra vez a la gente que ha seguido el canal y hemos hablado, por ejemplo, de por qué el Real Madrid está metido en el fútbol femenino y no en el baloncesto femenino, por ejemplo, por ese cogollo de dinero que sí que hay en el femenino, pero que no hay en el baloncesto, por ejemplo, y que hacen que la sección pueda llegar a tener vida propia y una viabilidad que hoy por hoy el baloncesto no tendría, pues, viene sobre todo por derechos de imagen. ¿Quién tiene hoy por hoy en la plantilla del Real Madrid unos derechos de imagen realmente suculentos? Pues, Asjani. Asjani tiene contratos con varias firmas. De hecho, no sé si lo habéis visto, hay un vídeo gracioso de Naikari y Lucía en el que les están haciendo preguntas y hay un momento dado en que se refieren a Asjani, ¿no? Creo que como la jugadora de la plantilla que más seguidores en Instagram tiene. Y es curioso porque uno de los comentarios que dicen es, sí, bueno, es que la regalan hasta coches. Es que es imagen de Lexus, por ejemplo. ¿De Lexus? Bueno, de una marca de coche, ahora mismo no recuerdo. Creo que era Lexus, pero ya me hacéis dudar. Es imagen de marca de coche, tiene varios acuerdos comerciales. El Real Madrid suele querer ese tipo de contratos de imagen, por lo menos un tanto por ciento. Y la idea que hay en el club es, yo te aumento el sueldo, pero necesito parte del porcentaje de esos derechos de imagen para que yo pueda explotar esos derechos de imagen. No es nada nuevo. Ya ocurrió en la época galáctica. Fue una novedad. Y, por ejemplo, una negociación bastante complicada fue la de Beckham, porque Beckham tenía unos derechos de imagen brutales. Y no se quiso entregar el 100% al Real Madrid. Pero sí hubo una negociación y hubo un acuerdo de porcentajes. Y, por último, nos queda la carta de los Reyes Magos que hace el Cuerpo Técnico, encabezado por Alberto Toril. Bueno, Toril, pues, está pidiendo, pues, yo creo que básicamente lo que estamos pidiendo más o menos todos. Dos centrales, dos medios centros defensivos. En la lista que os he dado hay tres centrales que acaban contrato. En plantilla hay cuatro, pues la que no acaba contrato es Rocío. Las otras tres acaban contrato. Y os estoy diciendo que se estaban pidiendo dos defensas. Vuelvo a insistir. En este canal se ha hablado varias veces de la línea defensiva. Una línea defensiva que no ha sufrido lesiones, un impacto fuerte durante esa temporada en cuanto a lesiones. Y que en varios momentos de lo que llevamos de temporada se ha visto señalada. Se ve cierta debilidad. No porque haya centrales malas, ojo, sino porque se necesita un paso más allá. Es decir, lo hemos visto claramente. El partido contra, o los partidos, los dos partidos contra el PSG. Y el partido contra el Barcelona. Tal vez contra el Barcelona no tanto, pero contra el PSG, y sobre todo en el primer partido, en el de París, fue clamoroso. Pues se necesita dar un paso más allá. Ya lo repetí en el último vídeo contra el Sporting de Vuelva, que hay mucho talento en la plantilla del Real Madrid. Mucho, pero si realmente queremos competir y realmente estar en esos cuartos de final de Champions, donde hay ocho equipos, y sentirse competir de igual a igual, hay que ir un paso más adelante. Todo esto, tenemos que tener en cuenta que hay una combinación también, que es la cantera. Podríamos hacer otro vídeo sobre la cantera, pero bueno, hay ciertas jugadoras que están viniendo del Real Madrid B. Los suscriptores del canal, los que me seguís habitualmente, más o menos ya sabéis qué nombres son. Claro, hay que ver y valorar qué vamos a hacer con esas jugadoras. Concretamente con una, por cierto, aprovecho para que no os olvidéis de suscribiros al canal, y de esa manera podéis no perderos los vídeos que vayamos sacando. Hay una en concreto que habrá que valorar bien qué hacemos en verano con ella. En el fútbol masculino está claro que hay equipos amigos y que podemos ceder jugadores a esos equipos, y bueno, hay unos acuerdos, pues creo que win-win por ambas partes, y casos se han dado. Por ejemplo, Carvajal fue uno de ellos, que en el femenino, pues no sé si hay. Si no lo hay, es lógico, porque es que llevamos dos años. Pero no creo que tampoco tengamos mayores problemas en colocar jugadoras de cierto talento que, pues ahora mismo están compitiendo en una división que se queda corta, y que no pueden continuar en el Real Madrid porque se cortaría esa progresión. Necesitan minutos, necesitan tiempo y necesitan partidos para mejorar ese nivel. Bueno, no sé si con todo el rollo que os he metido os he aclarado, os he confundido, o bueno, he puesto una situación un poco, una idea un poquito más fija de lo que está ahora mismo. Está claro que quedan pocos días para el 1 de enero y que iremos viendo cosas. Hay equipos que están en la misma situación que el Real Madrid, es cierto que hay equipos que van renovando ya y, bueno, oficialmente se han declarado ya renovaciones, otros no. Y, bueno, pues promete esto ser unos meses bastante moviditos. Si no os queréis perder los vídeos y esa información, que a medida que vayamos sabiendo, pues ya os iremos haciendo llegar, pues suscribiros al canal. Y, bueno, también veis por aquí, no, por aquí es suscribir. Pues por aquí veréis algún vídeo que os interese, que os guste. Y, nada, os espero para el siguiente vídeo, ¿eh? ¡Ojo! ¿Eh? ¿Qué paso lista, eh? Bueno, muchas gracias por vuestra atención, muchas gracias por vuestro tiempo y ¡a la Madrid!